...en fiscalía y que dio cuenta de que había sido detenido sin motivo y que esta detención le habían sufrido lesiones producto de los golpes derogados por uno de los funcionarios policiales y en virtud de ello se solicitó informe a la edición 9-11 quien aportó las videofirmaciones de las cámaras de seguridad del lugar del hecho que fue en la avenida Ramírez y Laura Encena y donde se pudo ver claramente de que la detención había sido sin motivo se corrobó la información de identidad en la base de datos de 9-11 y surgió una duda de los funcionarios respecto al domicilio que había sido brindada fidedignamente por la víctima y esto derivó a que lo detuvieran sin ningún motivo y al fundar la detención dentro de lo que fue el sumario administrativo o el sumario contravencional se mintiera respecto de los motivos de la detención se dijera de que estaba realizando disturbios en la vía pública que estaba alterando el orden en la vía pública y que los insultó a los funcionarios policiales y esto por suerte pudo ser corroborado efectivamente de que no fue así por la clara imagen de la división 9-11 que se ve que esta persona es detenida y no está realizando ningún tipo y se lo ve venir caminando inclusive en la vía pública sin ningún tipo de... no está realizando ningún tipo de disturbio solamente está accionando su teléfono celular y se sienta en un muro, digamos, a seguir mandando mensajes que detectó según requiriera posteriormente la víctima bueno, por eso se inició la investigación se pudo... se le imputó también no solo el detención ilegal sino que las severidades que fue sometida de esta persona y también el falso testimonio al realizar oportunamente la declaración de los funcionarios la declaración de testimonio de los funcionarios en el sumario contravencional se va a avalar de cierta forma la conducta del funcionario policial siempre y cuando sea dentro de sus límites establecidos por la ley y cuando se pasa de esa línea no hay ningún tipo de consideración por parte de la fiscalía que se aplicarán tu ¿no? ¡Gracias! Gracias por ver el video.